...aparentemente son tartas normales, pero son especiales... ...no llevan gluten, o lactosa, o azúcar, o huevo... ...son los dulces que elaboran estas dos hermanas malagueñas... ...que decidieron poner en marcha Caquelandia... ...para que todo el mundo pudiera disfrutar de un dulce. "...estamos haciendo dulces para personas... ...que tienen intolerancias alimentarias... ...nosotros elaboramos productos sin lactosa, sin huevo y sin gluten... ...pero podemos forrar las tartas con fondant, que también es sin gluten". "...nuestro objetivo es que las tartas que nosotros hacemos... ...los dulces que nosotros hacemos, las pueda disfrutar todo el mundo". Natalia y Raquel han trabajado con la Red Málaga Sin Gluten... ...y con la Asociación de Celiacos de Málaga... ...se estima que una de cada diez personas es celíaca... ...que tiene intolerancia al gluten... ...pero sólo un 12% están diagnosticadas... ...estas personas encuentran problemas a diario con su alimentación. "...un paso más en la normalización de la vida... ...y la calidad de vida y el ocio del celíaco". "...para los niños con intolerancia es una satisfacción... ...el ellos poder comer de la misma tarta que sus amigos... ...oye, darles un dulce, un capricho... ...que puedan tener un momento de disfrute... ...y encima pues que no le haga daño a su salud... ...pues es doblemente también satisfacción para nosotras". Normalizar las intolerancias alimentarias... ...es lo que están consiguiendo con estos productos tan dulces... ...y lo hacen también con show cooking... ...y talleres de cocina sin gluten. "...a mi cada tarta que hago me sale diferente... ...de las cerezas que es una cosa preciosa... ...en Japón es...